Vámonos ahora hasta México. Y mire, la conductora que mató a una maestra luego de que la atropelló con su vehículo y se encontraba fugitiva, se libró de todos los cargos ante la corte. Naciela y Pisano nos dice cómo. La noche de este miércoles, Marbella, la conductora responsable de la muerte de la maestra, Yenine Denchán, se presentó voluntariamente en la corte con un amparo de por medio para enfrentar su proceso penal. Durante la audiencia inicial de formulación de imputación por los delitos de homicidio por culpa, daños en propiedad ajena, culposo y omisión de auxilio, los abogados de Marbella y de la defensa informaron al juez que se llegó a un acuerdo reparatorio con los familiares de la víctima de un millón y medio de pesos y una disculpa pública, las cuales fueron aceptadas por el esposo e hijos de la maestra. Para el abogado penalista, el doctor Cuauhtémoc Castilla se actuó conforme a la ley en este juicio al aceptar a la familia un acuerdo reparatorio pese a las inconsistencias que hubo en este caso para evitar que la joven pisara la cárcel, así como la policía no ordenó la certificación de alcoholemia pertinente para que se le fincara agravantes a Marbella. Como accidente de tránsito la pena es muy baja en el estado, salvo que tiene un agravante, en este caso sería el manejar vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo los influjos de las drogas, psicotrópicos o narcóticos, ahí se agravaría la responsabilidad por parte de quien se acusa. Con esto se deja libre a Marbella de culpa y será hasta el 2 de junio que se tendrá que presentar en una segunda audiencia para que el juez verifique si cumplió con el acuerdo. Por su parte, Sindicatura Municipal continuará con las investigaciones de manera interna para determinar las inconsistencias que cometió la Dirección de Seguridad Pública Municipal en este caso. Hay irregularidades de acción y hay irregularidades de omisión. Estamos tratando de llegar a la verdad de los hechos. Recordemos que no es sencillo. En aquella conferencia yo he hablado de los obstáculos. Esos obstáculos no son precisamente los errores o inconsistencias del expediente. Esos son obstáculos que la Sindicatura ya tiene tiempo teniéndolos. Aunque para muchos el caso fue un desenlace no satisfactorio, el abogado penalista consideró que se debe dar respuesta a la sociedad que aclamaba justicia para Jenín, la maestra que en un principio fue señalada como culpable de su propia muerte. La sociedad mexicalense, el Estado, la mayoría de las personas que estuvieron atentas a ese tema, pues merecen una... los maestros que se manifestaron también merecen una explicación para entender qué fue lo que pasó esa noche. Y pues es un tema de la seguridad, es un tema de relevancia pública. En este caso solo queda por concluir las investigaciones que lleva a cabo la Sindicatura Municipal. Desde Mexicali, Informona, Cielo y Pisano, para Telemundo 3.